Hace unas semanas tuvo lugar el Snap Partner Summit 2022, un evento anual en el que Snapchat presenta las novedades a sus usuarios. Aunque pareciera que Snapchat no es muy utilizado, son más de 300 millones de usuarios a nivel mundial, ahora sus creadores anunciaron que continúa brindando actualizaciones. En esa ocasión, muchos le llaman el candidato perfecto para hacerle competencia a la aplicación de videollamadas Zoom. Snapchat, la nueva competencia de Zoom. Y es que Snapchat ha hecho transformaciones en esta aplicación tras pasar más de una década en los dispositivos móviles. Ahora Snapchat, con su nueva versión, ha creado un escritorio específicamente para las computadoras. Snap, como es popularmente conocida, ha querido diferenciarse de las demás redes sociales, describiéndose a sí misma como una empresa de cámaras. Algo curioso que no todo el mundo conoce es que ellos crearon el formato de historias copiado por las demás redes sociales o los filtros de Instagram o Facebook. Y ahora adelantaron que se podrán realizar videollamadas con un grupo de hasta 15 personas. Esta aplicación ahora se ha vuelto muy famosa por las llamadas o videollamadas, con más de 15 participantes, dejándonos un índice de casi 100 millones de llamadas al mes. Es por eso que ahora Zoom está en competencia con esta aplicación. Como ustedes ya sabrán, Zoom es una aplicación que se hizo famosa para tiempos de pandemias, en el cual las personas trabajaban desde la casa. Entonces, esta aplicación ahora está tratando de hacer nuevas reformas para poder estar en la misma línea de competencia con la famosa aplicación de Snapchat. Hablando siempre sobre la funcionalidad de la cámara, ahora permite que los creadores hagan sus fotografías o videos más dinámicos y tengan una apariencia fiel a la vida real. La realidad aumentada sigue siendo tendencia en las redes sociales y ahora con Snap veremos todos los usos que se les puede dar a los diferentes sectores. Ahora las empresas podrán hacer uso de las nuevas plantillas de compra en realidad aumentada con el creador de webs de lentes. Por ejemplo, se podrá utilizar la herramienta que permite realizar a los usuarios probarse ropa con solo activar la función. Para Snap, la cámara siempre ha sido el principal objetivo. La nueva herramienta de los filtros permite utilizar una nueva función de cámara dual que usa la cámara frontal y delantera al mismo tiempo y captura una perspectiva con diferentes filtros llamativos. ¿Quién diría tras haber dejado completamente en el olvido esta aplicación y poder adaptarnos a otras aplicaciones que hoy en día son tendencia? Snapchat está marcando la tendencia hoy en día. Y es que también dentro de las videollamadas podemos utilizar una multitud de filtros que pueden llegar a ser mucho más confortable a la hora de realizar tu videollamada. Dependencia al tipo de trabajo, visión o negociación que quieras hacer dentro de él. Christopher Guevara, Acción 10.